Muchas veces hace ruido, no tiene sentido Y otra vez mejor que lo que pensaste se que omitió Un requisito música pa' mi oído Enrollando de esa hierba, ignorando tu cuento del tío La carretera tendrá dos sentidos Va o viene, te veo, quiere y procura no meterte en líos El mundo gira rápido, corre en sentido horario No se dé un relámpago, ilumina ni el lugar a diario Cambió la rima, armó el texto, no cambió mi barrio La melodía en directo se graba en este viejo tarro Igual que siempre los momentos eran valios Alguna buena instancia que hay, los malos ratos están fumados Creciendo, inculcando cerebro, conocimiento, silencio O sin alarde, muerto, fuera de contexto Equilibrando el día a día, evitando pretextos Confiando más en familia que muchos argumentos Tuertos, no vengo a definir conceptos De la práctica al maestro, music for life, un complemento No me interesan los defectos Pa' mi mi tiempo importante y seguir haciendo esto No vengo a definir conceptos De la práctica al maestro, music for life, un complemento No me interesan tus defectos Pa' mi mi tiempo importante y seguir haciendo esto Bienvenidos al juego, a la cotidianidad le prendemos fuego Cada instante es importante en este sendero Sacamos el cego, my friend La música nos libera de todo el puto estrés La música nos libera de todo el puto estrés La música nos libera de todo el puto estrés Gracias.